En la nota al plató te presentamos a Fátima Villafañela, pugilista representante del Club Landini, que este año en el 2024 intentará pasarse al profesionalismo. Conversamos sobre su trayectoria deportiva y también cómo está transitando este momento clave en su carrera de boxeadora. Para este 2024 nosotros tenemos planeado junto con mi equipo José Rojas, que es mi técnico, pasarnos a lo que es el campo profesional del boxeo. Si bien no tenemos todavía fecha definida, esperamos que sea lo más pronto posible. Estimamos que mediados de año vamos a estar ya en ese paso tan importante en lo que es la carrera deportiva. Bueno, vos tuviste que pasar en lo que fue tu trayectoria por varios combates, tuviste la oportunidad también de hacerlo a nivel internacional, buscando ese mejor roce. ¿Cómo fue ganarse ese espacio? Porque es la forma de aprendizaje que ustedes tienen de caminar al ring. Sí, la verdad que fue muy interesante, fue algo que no teníamos pensado, que nos íbamos a chocar, si bien era una alternativa que nos cruzáramos con, en este caso, Tatiana Flores, que es quien estaba en la selección argentina y tenía la impronta de haber participado de torneos internacionales, lo cual fue para nosotros muy beneficioso porque aprendimos un montón y al próximo año, que sería el 2023, el año anterior, logramos combatir de nuevo y fue bastante bueno. Si bien no llegamos a obtener lo que es el título del campeonato nacional, estábamos muy conformes con el resultado que conseguimos porque nos medimos a nivel nacional y fue muy óptimo el resultado. Se comienza con rounds similares a lo que son las peleas amateur, porque la mayoría sabe debutar también a cuatro rounds, que es a lo que se pelea en el amateurismo en las mujeres. Suma un montón porque, primero, que te enfrentas con alguien que tiene roce internacional, lo cual suma muchísimo a la experiencia y es totalmente beneficioso, aunque el resultado no sea el más óptimo en lo que es el resultado de la pelea. Como te digo, nosotros aprendimos un montón y nos llevamos un montón de enseñanzas de esa pelea y, más que nada, observamos la actitud de lo que es un boxeador con ese roce internacional y también el nivel que se tiene y que se debe aspirar uno para poder conseguir objetivos de esos tipos. Bueno, y vos que has peleado en dos categorías diferentes, ¿con qué peso te sentiste más cómoda? Mira, en la última pelea que hicimos, la hicimos en 54 kilos, era la primera en 54, porque si bien antes me había enfrentado con chicas en esa categoría, estaba yo en desventaja porque mi peso era mucho menor. Esta fue la primer pelea que estuvimos más cerca de ese quilaje y nos sentimos muy cómodos, muy firmes en los golpes y al nivel resistencia también, así que bueno, vamos a ir probando en esa categoría. Bueno, y cómo se va trabajando en cuanto al aspecto técnico, ¿no? Porque me imagino que no solo vas a mejorar también, perfeccionar esos golpes, sino también la intensidad, ¿no? Sí, más que nada es ir cambiando. En el amateurismo lo que se hace es trabajar en la velocidad y también la cantidad de golpes que se tiene que lanzar en la pelea, porque es lo que el jurado evalúa. En el profesionalismo ya pasamos a la firmeza de los golpes y la efectividad. Entonces vamos a trabajar, a hacer un trabajo técnico para perfeccionar no solo la técnica, sino también la potencia, junto con el trabajo físico y técnico, lograr un mayor resultado en cuanto a la efectividad de los golpes en sí. Bueno, ¿y cuánto te sirvió hacer sparring de Leonela? Que me imagino que también sirve un poquito ese espejo. Muchísimo, muchísimo, porque me enfrenté con alguien que sabe un montón, que lleva años en el campo profesional y de la cual aprendí un montón y sigo aprendiendo cuando nos juntamos a hacer sparring. El nivel de intensidad que tiene y lo que a vos te obliga también a querer superarte día a día, así que un montón me re sirvió. Bueno, y tuviste la oportunidad también de tratar o de conversar con algunas pugilistas de, por ejemplo, las de Buenos Aires, ¿no? Que es donde tienen tal vez, por ejemplo, otro tipo de combates, ¿no? Que tienen un alcance un poco mayor de lo que existe aquí en San Juan. ¿La oportunidad de hablar, por lo menos, para que te pongan al tanto y vean cómo se hace tan llevadero para poder sostenerlo en el tiempo? Sí, no, no tuve la oportunidad de quizás tener tanta charla, pero sí hablé un poco con ellas. La verdad que tienen otra cabeza. No sé si es el hecho de que vivan en Buenos Aires, que tienen más apertura o demás, pero es sumamente importante poder generar ese roce, no solo con chicas de Buenos Aires, sino también de otras provincias, porque te abren la mirada a lo que es el nivel deportivo y conoces también otras experiencias y otras vidas que te marcan y te ayudan y te hacen querer superarte día a día. Bueno, y lo que fue el auge del boxeo femenino, ¿no? Después de este caminar de Leonela, también de Cecilia Román. Bueno, son muchas las que están en tu lugar y que quieren ganarse ese paso. ¿Qué notas vos que fue la clave para poder decidirlo y decir, bueno, este es el momento? Y nosotros ya llevamos, junto con José, casi 6, 7 años. Si bien en el medio tuvimos una pandemia, creemos que ya estamos en un punto donde podemos, y vamos a trabajar para eso, pasar al campo profesional, no solo el hecho de que sea el campo rentado, sino que también para nosotros es un sueño, quizás conseguir lo que sería un título argentino a nivel profesional y por qué no salir a pelear afuera, más allá de que se pueda o no dar la posibilidad de combatir por un título, ojalá que sea así, pero estamos muy óptimos en eso. Es buenísimo poder representar a la provincia, ojalá en un futuro se dé poder representar al país en algún deporte, ya sea en el boxeo, en el atletismo, en específicamente lo que es correr, en mi caso, pero sería genial. Sí estamos en tiempos difíciles, no creo que nada sea imposible, así que vamos a seguir trabajando para poder lograrlo. Uno tiene que plantearse metas, quizás a largo plazo, o quizás a un poquito más corto, e ir armando el camino, pero sí estamos confiados en que lo vamos a lograr. Bueno, ¿y cuál es esa inspiración, esa motivación que te va marcando el camino ahora? Ahora me va marcando el camino poder llegar a lo que sería, por lo menos en lo que es el boxeo, al profesionalismo, sentir esa adrenalina que debe ser muy similar al amateurismo, pero ya es otro nivel, porque bueno, cambian muchas cosas, y bueno, poder pensar en esa chica que llegó a un gimnasio queriendo mejorar una parte de lo que era el kickboxing y terminó quedándose en un deporte que la atrapó, no solo el entrenamiento, la disciplina, la misma gente del club al que llegué, mi entrenador José, junto con él, que empezamos a armar un camino, y todas las experiencias que fueron pasando, la verdad que sería muy reconfortable obtener e ir a la primera peleada como profesional, pronto. Bueno, y vos ahora estás entrenando en el Club Landini, ¿cómo venís trabajando esos entrenamientos? Sí, sigo siendo parte del club, siempre en, digamos, mi carrera boxística, ha sido siempre en el Club Landini, estamos trabajando junto con José también en la parte técnica y la parte física también, cambiando un poco, porque bueno, hay que hacer distintas adaptaciones y demás por el estilo de boxeo, pero bueno, ahí vamos firme, hemos empezado el año con todo, así que bueno, confiados y esperando. Bueno, Fátima, desearte todo lo mejor, que este camino, que bueno, que siempre es en ascenso, pero que sea lo más suave posible, bueno, para que puedas también disfrutarlo y ser consciente, como decís vos, ¿no? Cuando llegues a ese momento, poder reconocer todo lo que hiciste para llegar a él. Bueno, muchas gracias.